Un empresario millonario y mujeriego acepta el reto de sus amigos de hacerse pasar por un discapacitado para salir con una chica paraplequica, sin saber que al poco tiempo todo comenzará a cambiar. Por eso hoy, Run to You. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Yanny, un galán empresario que suele salir a trotar todas las mañanas y que no pierde el tiempo para conquistar a múltiples chicas. Cada una lo conoce por un nombre diferente y con todas consigue hacer el delicioso dejando impresionados a todos sus amigos. Durante un almuerzo, con uno de ellos recibe una inesperada llamada de su hermano para informarle sobre la muerte de su madre. Pero él no parece importarle mucho porque nunca tuvo una buena relación con la anciana. Por eso decide llegar tarde al funeral, no prestar atención a las palabras del sacerdote y aceptar ser obligado a recoger las cosas de su casa luego del sepelio. Estando allí decide sentarse en la vieja silla de ruedas de su madre y en un momento se distrae cantando una de sus canciones favoritas sin darse cuenta de que una linda chica llamada Alesia está observándolo. Se trata de la nueva vecina que ha venido a saludar y a pedir ayuda con el traslado de su sillón. Pero al verlo sentado allí de inmediato comienza a pensar que nuestro protagonista realmente no puede caminar. Esto hace que la vecina se vuelva mucho más amable con él y nuestro protagonista aprovecha esa extraña posición a su favor para mirar fijamente sus pechos y obtener más atención de la chica sexy. Al día siguiente va a la consulta médica con su mejor amigo, quien le aconseja hacerse algunos estudios típicos para los hombres de 50 años de edad y luego asiste a una reunión importante en su empresa. Durante la discusión de la nueva estrategia de marketing para sus nuevos productos, podemos verlo como un jefe autoritario y cruel que decide humillar a una de sus empleadas delante de su compañero. Y termina despidiéndola por no estar de acuerdo en su idea de hacer publicidades de zapatos para personas discapacitadas. Después se las ingenia para vestirse como alguien pobre y finge ser un paralítico por otro rato más con la intención de reencontrarse con Alesia. Entonces se arma de valor para invitarla a tomar un café y hace su mayor esfuerzo por fingir ser un paralítico experto. Por suerte continúa con su mentira de una manera magistral y de esta forma consigue que la chica crea su historia. Lo mejor es que parece haber una conexión entre ambos desde el primer día. Pero aún así decide contarle que es el dueño de una empresa con 148 tiendas para impresionarla con todo su dinero y sin mucho esfuerzo logra acordar una nueva cita para el próximo domingo. Durante este día vemos a nuestro protagonista camino a una casa en medio del campo que pertenece a la familia de Alesia. Al llegar es atacado por un perro y después recibe un pelotazo en la cara por parte de unos chicos pero por suerte la chica va por él. Luego conoce a sus padres, otros familiares y a su abuela que parece ser una mujer muy sabia, la cual logra incomodarlo en muy poco tiempo. Pero las cosas cambian unos minutos después. Vemos la llega de la hermana de Alesia que resulta ser una chica verdaderamente hermosa. Desde ese instante Yanny queda totalmente flechado pero en pocos segundos se lleva una decepción al descubrir que utiliza una silla de ruedas. Esto quiere decir que es tan paralítica como todos creen que lo es y que esta cita realmente es una trampa para intentar emparejarlo con la mujer lisiada. La chica llamada Kiara no duda en coquetearle pero podemos notar que Yanny se siente realmente incómodo durante todo el almuerzo. Luego ambos conversan a solas y así nos damos cuenta de que ella tiene un espíritu entusiasta. El problema es que nuestro protagonista dice que no puede salir con una paralítica y la describe de mala manera frente a sus amigos. Quienes intentan hacerlo cambiar de opinión e incluso deciden retarlo a ser delicioso con ella. Al otro día Alesia conoce al hermano de Yanny con quien tiene una charla para contarle que nuestro protagonista es un hombre realmente excepcional. Confesándole que por esta razón lo presentó con su hermana discapacitada y le habla sobre la supuesta parálisis que él también tiene. Ese mismo día el hermano lo cita en el cementerio para pedirle detener el juego que está teniendo y le aconseja no herir los sentimientos de una pobre lisiada. Pero Yanny no le da mucha importancia porque cree que solo tiene envidia. Al llegar a casa decide invitar a salir a Chiara. Después va a la oficina para su rutina diaria y de manera inesperada la chica aparece allí sin previo aviso. Sin dudarlo nuestro protagonista se sienta sobre su escritorio de manera incómoda ya que no tiene una silla de rueda. La chica nota que algo raro sucede pero solo quiere invitarlo a ver su participación en el torneo de tenis. Es por esto que Yanny tiene que conseguir una nueva silla de ruedas y luego asiste al partido. Así queda impresionado al ver las habilidades de Chiara en la cancha a pesar de su condición. Luego le invita a tomar unos tragos pero en lugar de una cita romántica la chica elige presentarle a todos sus amigos que también tienen diferentes problemas físicos y quienes sienten mucha curiosidad sobre su supuesta lesión. Días después se les ingenia para conseguir una silla eléctrica y asiste a un gran teatro en donde Chiara se presentará como la violinista de una orquesta sinfónica. Y ella nuevamente consigue deslumbrar a nuestro protagonista con su increíble talento. Al terminar el espectáculo Yanny lleva a la chica en una elegante escena y ahí toma el valor suficiente para contarle la verdad. Pero último minuto se arrepiente porque está decidido de que esta misma noche hacer el delicioso con ella. Al salir de allí toman un lindo paseo por las calles tradicionales de Italia hasta llegar al hotel donde se está hospedando la chica. Él insiste en tomar una última copa y en la puerta de la habitación se atreve a besarla por primera vez. Pero cuando comienza a acariciarla vemos que la chica se siente un poco incómoda y por eso prefiere despedirse de él por esta noche terminando la linda velada sin que Yanny logre su cometido. Ahora después nuestro protagonista se reúne con su amigo médico para pedirle algunos consejos sobre cómo hacer el delicioso siendo un paralítico. Y él le recomienda olvidar la apuesta para ser sincero con la chica. Pero Yanny no le presta mucha atención, invita a Chiara a su casa y esto hace que la chica se emocione a tal punto que comienza a sentirse enamorada de él. Ya que ningún otro hombre la había tratado como una mujer normal y eso es algo que la tiene flechada. A las horas la chica va a la casa de nuestro protagonista quien la recibe con una cena romántica. Pero de manera realmente torpe vemos cómo se tropieza con cada mueble de la casa. Lo que deja en claro que no es un experto usando la silla de ruedas. Al rato ella le pregunta cómo quedó paralítico y él le cuenta que de niño se cayó de un pony lo cual le causó un fuerte golpe en la espalda. Después Chiara le cuenta que tuvo un accidente de auto que quebró su columna y desde entonces no puede caminar. Pero lo mejor viene después cuando Yanny saca un par de salvavidas y con un control remoto as inundar la habitación para que ambos puedan moverse libremente por todos lados a pesar de la parálisis y de manera mágica convierte el lugar en una gran piscina. De esta forma llega el gran momento y finalmente consigue su cometido al hacer el delicioso con ella. Lo malo es que durante la noche aprovecha que Chiara se queda dormida para sacar una selfie y al día siguiente se las muestra a sus amigos como prueba de que cumplió su cometido. Al poco tiempo las cosas se empeoran cuando también hace delicioso con la mujer de su mejor amigo y por si fuera poco decide alejarse de Chiara porque no quiere tener una relación seria con ella. Pero también logra entender que sí siente cosas por ella así que en un momento decide ceder para contarle toda la verdad. Por eso se reencuentran en la casa de Chiara quien lo recibe con una canción especial. Yanny se levanta de la silla de ruedas mientras escucha la melodía para contarle toda la verdad y a último minuto se arrepiente nuevamente. En lugar de eso termina besándola una vez más y escucha la terrible historia de cuando su ex novio la dejó por haberse vuelto paralítica. Esto la hace sentir un poco mal así que nuestro protagonista le invita a una nueva cena para que conozcan a sus dos mejores amigos. Pero ellos no están de acuerdo con lo que están haciendo y por enésima vez intentan convencerlo de finalmente ser sincero con la chica. Pero Yanny es experto en ignorar estos consejos. Por lo que prefiere continuar con su trágica historia y cuando el masonero derrama un poco de sopa caliente sobre sus piernas tiene que esforzarse a fingir que no le duelen las quemaduras porque supuestamente no puede sentir nada. Mientras tanto su hermano decide visitar a Alesia con un ramo de flores y luego de esta conversación las chicas de la cinquera van a encontrar a nuestro protagonista en el club. De manera épica lo enfrenta porque ya sabe toda la verdad. Por eso la bofetea delante de la gente y le dice que solo tiene dos días para hablar con su hermana o de lo contrario ella le dirá toda la verdad. Toda esta situación comienza a incomodarlo hasta el punto de que decide ir a visitar a su padre al asilo de ancianos por primera vez en mucho tiempo. Ahí tienen una charla en la que el padre le dice que lo que hace no es de una buena persona. También le aconseja decirle la verdad a la chica porque perder a su esposa fue la mayor estupidez de su vida y no quiere que él tenga su mismo final. Al mismo tiempo las dos hermanas van de compras y Alesia aprovecha este momento para hacerle entender a Chara que nuestro protagonista no es el mejor candidato para ella. Pero la chica decide no prestarle atención. En lugar de eso atiende una nueva llamada de Yanny para aceptar otra cita. Aunque en el fondo sabe que su hermana se siente culpable porque está ocultando la información y esto cambió su actitud drásticamente. Días después nuestro protagonista, sus amigos y Chara emprenden un viaje con la iglesia a la que pertenecen para una misión religiosa internacional. En el recorrido llegan a una iglesia donde el sacerdote les habla sobre el poder de la virgen de esta ciudad. Y de la nada le pide a nuestro protagonista que se acerque a él para hablar en privado. Dejando a todos impresionados. Resulta que el cura se dio cuenta de que él no es paralítico y presiente su intención de levantarse de las sillas de ruedas fingiendo que se trata de un milagro de la virgen. Pero el sacerdote le pide no hacerlo para no jugar con la fe de las personas que han venido hasta aquí por mera convicción. Esto deja sin palabras a Yanni quien comienza a sentirse mal nuevamente y al salir de nuevo podemos notar que Chara siente un poco de decepción de que aún no pueda caminar. Más tarde nuestro protagonista decide fumar por primera vez para calmar su ansiedad y justo ahí puede ver que Chara está a punto de ser atropellada por un camión que aparece a toda velocidad cuando ella intenta cruzar la calle. Sin dudarlo Yanni se levanta de la silla y corre tras ella logrando salvarle la vida. Cuando todos se dan cuenta de lo sucedido quedan impresionados y al perro la chica se ríe diciendo que ha sido un milagro que pueda caminar. Pero también comienza a llorar por haber sido engañada. Pero en lugar de alegrarse por esto nuestro protagonista solamente se siente mucho más culpable y el resto del grupo decide dejarlo parado allí porque todos apoyan a Chara. Las cosas se complican aún más en los siguientes días cuando el amigo de Yanni descubre que es su mujer con él y por eso decide golpearlo frente a todos en modo de venganza. Debido a esto nuestro protagonista continúa sintiéndose deprimido así que visita la tumba de su padre para hablar con ella por primera vez en muchos años. De cuenta que se siente enamorado de Chara y lamenta no poder presentársela en vida. Luego va a la oficina para una importante presentación de sus productos pero no logra concentrarse lo suficiente. Gracias a esto decide darle una nueva oportunidad a la empleada que despidió al principio de la película y va tras Chara porque no quiere perder el verdadero amor de su vida. Sin dudarlo conduce hasta la casa de su abuela donde la anciana le cuenta que la chica está viajando a otra ciudad y dejó el teléfono para que nadie pudiese localizarla. Entonces Yanni comienza a hablarle con honestidad sobre sus sentimientos hacia Chara y la abuela logra notar que está siendo sincero por primera vez en su vida. Por eso le da una última oportunidad brindándole la ubicación exacta de Chara y le advierte que no debe hacerla sufrir. Es así como Yanni conduce a toda velocidad e intercepta el autobús en el que la chica se encuentra viajando para pedirle perdón. Pero para sorpresa de todos ella decide mandarlo al diablo y a él no le queda otra opción que regresar a casa totalmente derrotado. Los siguientes días vemos como Yanni sufre por haber perdido el amor de su vida y en el momento menos pensado es sorprendido por la mismísima Chara que ha decidido regresar por él para perdonarlo. Gracias a esto vemos que celebran el próximo cumpleaños familiar juntos. Sus hermanos terminan enamorados y nuestra protagonista cumplió su sueño de bailar con su amada de una manera muy romántica. Esto fue Run to You. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderte los próximos videos.